La madrugada del 8 de febrero de 1855, una gran nevada azotó el condado de Devon, Inglaterra, tapizando todo con un denso manto blanco. La mañana siguiente, varios habitantes quedaron helados de horror al descubrir las huellas de una extraña criatura. Un rastro que se extendía ininterrumpido a lo largo de varias decenas de kilómetros, cruzando a través de jardines, entre muros muy estrechos, dentro de propiedades bardeadas e incluso sobre las azoteas de varias casas cubiertas de nieve. Quizá lo más escalofriante, las huellas tenían la forma de pezuñas, y por el patrón y la distancia entre cada pisada, parecían pertenecer a un animal que camina en dos patas. A la fecha, han aparecido numerosas teorías que tratan de explicar qué fue lo que dejó aquellas marcas en la nieve, pero todas son meras especulaciones. Ninguno de los pobladores pudo ver o escuchar a la criatura, el rastro simplemente apareció mientras dormían. Sin embargo, muchos comenzaron a referirse a las extrañas pisadas con el nombre de las huellas del diablo, como si estuvieran convencidos que el mal había caminado entre ellos durante la noche. Un minuto de horror entre la bruma. Un minuto de horror entre las redes sociales.